¿Qué es el plan de seguridad que atiende los requerimientos de las coyunturas? La seguridad pública como tal y me parece que el desarrollo, la explicación, la exposición que ha hecho la titular de la Secretaría de Seguridad, la licenciada Arriola, ha sido lo suficientemente detallada como para que esta comisión que integra los tres poderes del Estado puedan no solamente tener conocimiento de lo que el Poder Ejecutivo de la provincia está realizando en esta materia, sino también poder interactuar y contribuir en aquellas cuestiones que están relacionadas al Poder Judicial, al Poder Legislativo, que son los dos poderes que en este caso confluyen en el ámbito de esta comisión que ha tenido hoy como principal eje de la convocatoria la exposición del Plan Provincial de Seguridad. Para esta reunión nosotros habíamos invitado a participar a los jueces y fiscales federales que tienen asiento en la provincia de Río Negro. Vamos a reiterar esa invitación, no han venido, no han podido venir, queremos que participen de este ámbito porque sabemos que hoy en Río Negro los principales delitos que se cometen están fuertemente atravesados por el consumo de estupefacientes o relacionados con el narcotráfico y en consecuencia la tarea que en este aspecto le corresponde a la justicia federal es superlativa puesto que es la única que tiene competencia para combatir este tipo de delitos y las fuerzas de seguridad que deben concurrir al combate de este delito. En consecuencia para nosotros como comisión provincial que atiende la materia de seguridad es importante poder tener un contacto, no solo un contacto sino una relación permanente con los funcionarios federales que tienen competencia en un tema tan central desde la perspectiva de la seguridad pública. Por eso vamos a reiterar para la próxima reunión de esta comisión la invitación a los jueces y fiscales federales para que se sienten en la mesa junto con nosotros para poder analizar de qué manera nuestra provincia puede contribuir a la tarea que ellos realizan y además conocer cuáles son las acciones que se han llevado adelante. Usted sabe que ayer el gobernador de la provincia de Río Negro ha presentado alrededor de 120 casos que están vinculados al narcotráfico, a la venta de drogas en la provincia de Río Negro producto de una tarea que viene llevando adelante la Secretaría de Seguridad y la Policía de Río Negro y esto significa que es una realidad que tenemos en la provincia y sobre la cual para poder operar con eficacia necesitamos la firme colaboración de la justicia federal y de las fuerzas federales que tienen íntima relación justamente con estos juzgados el de Viedma, Bariloche y General Roca que son los tres asientos de los juzgados federales de la provincia. Gracias por ver el video.